Selena Gómez subió un video en su cuenta de TikTok y todos sus seguidores aseguran que está inspirado en Justin Bieber. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay amores que no se superan, pero lo importante es tomárselo con buen humor y esto lo sabe hacer muy bien Selena Gómez, quien como todos sabemos tuvo una relación de 7 años de manera intermitente con el cantante Justin Bieber. Se podría decir que una de las relaciones más tóxicas de los últimos tiempos en el mundo de Hollywood, pero como todas las historias esta también tenía que terminar y en este momento los famosos tienen caminos totalmente separados. Justin Bieber por su parte se encuentra casado con la modelo Hailey Baldwin, mientras que Selena Gómez se ha entregado totalmente a su carrera artística, logrando posicionar sus últimas canciones en los primeros puestos de las listas de reproducciones, sin mencionar su exitosa carrera de empresaria con su marca de belleza Red Beauty. Pues bien, una muestra de que este viejo amor está más que superado es poder tomárselo con gracia y es por eso que Selena publicó en su cuenta de TikTok un audio que podría relacionarse a la relación que mantuvo con el cantante. Así que me dices que puedes interpretar toda su carta astral, pero no puedes interpretar las Red Flags, ¿Hermana? Señaló la cantante mientras tomaba una soda azucarada. Dicho post tiene actualmente 3 millones de likes y obviamente sus seguidores fueron los primeros en comentar. Selena le estaba diciendo eso a la esposa de Justin, yo lo sé. Él era Pisces, hermana, ¿no le diste eso? Él es Pisces, su nombre comienza con J. Chica, no puedes hablar, son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok refiriéndose al cantante Justin Bieber. Por supuesto, la artista no ha respondido a ninguno de estos y seguramente no lo hará, ya que como sabemos Selena Gomez ha evitado ser relacionado últimamente con el famoso. Por otro lado, la cantante sorprendió recientemente la princesa del pop tras enviarle un lindo detalle a su casa, el cual fue una caja con lindos obsequios entre los que se encuentran productos de su maquillaje, de su marca de belleza Red Beauty y un bikini de una importante línea de vestidos de baño. Este obsequio emocionó bastante a Britney Spears, quien no dudó en publicarlo en sus redes sociales con una linda dedicatoria a la cantante en forma de agradecimiento. Por supuesto, Selena Gomez respondió inmediatamente a la mención de la princesa del pop. Esto me hace tan feliz, espero que te lo disfrutes, te quiero mucho, expresó Selena, quien en ocasiones anteriores ha mencionado ser fan de Britney Spears. Incluso alguna vez publicó un video en su cuenta de Instagram cantando uno de los grandes éxitos de la princesa del pop. Ustedes, speakers, ¿qué opinan de la publicación de Selena Gomez? Si creen que se refería a Justin Bieber, déjenme saber sus respuestas en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!